Canción Adiós a un Grande, autor Salomón Dorado, una canción escrita a la partida de ese monstruo del fútbol como fue, Diego Armando Maradona. Un abrazo para todos los hermanos argentinos. A partido Maradona hoy hay un solo dolor, todo el mundo está que llora este mago del valor, el más grande entre los grandes, para muchos el mejor, dio catedra de gran fútbol donde quiera que jugó. Maradona, aunque hayas muerto, tu talento se quedó, junto a esos bellos recuerdos como la mano de Dios, pasarán siglos enteros y no habrá alguien como vos, con tu zurda prodigiosa acariciando el valor. En España y en Italia, también en la selección, derramaste tanta magia que lloramos de emoción. Esa es la ley de la vida y mi Dios te convocó, a que te pongas la diez en el equipo del Creador. Maradona, aunque hayas muerto, tu talento se quedó, junto a esos bellos recuerdos como la mano de Dios, pasarán siglos enteros y no habrá alguien como vos, con tu zurda prodigiosa acariciando el valor. Maradona, aunque hayas muerto, tu talento se quedó, junto a esos bellos recuerdos como la mano de Dios, pasarán siglos enteros y no habrá alguien como vos, con tu zurda prodigiosa acariciando el valor. Maradona, aunque hayas muerto, con tu zurda prodigiosa acariciando el valor. Gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando, Maradona, gracias a Dios por el culpo y por Maradona, por esas lágrimas. Gritando por Argentina 3, Inglaterra 0. Gracias por ver el video.